Nuevos tratamientos llegan a la pantalla de la huella a través de Piubela. Pónete linda para esta primavera, vení a Piubela. Y aquí en Piubela nos recibe la licenciada Agostina Beglia, como siempre. Hola Agos, ¿cómo estás? Hola Andrea, muy bien. ¿Y vos? Muy bien, bueno, contanos qué tratamientos vamos a conocer hoy a través de la pantalla de la huella de Piubela. En el programa de hoy vamos a ver la permanente de pestaña, un nuevo método que se implementará acá en Piubela. Y luego, con la doctora Cecilia Pacios, hablaremos de la ultracavitación. Al momento de la ultracavitación, de este tratamiento que ya vamos a hablar con la doctora Cecilia, ¿qué tipo de alimentación nos recomendás vos? En este caso recibimos obviamente tu asesoramiento. Así es, bueno, este tratamiento es muy complejo. Por eso, antes que la paciente se haga el tratamiento, le piden un análisis clínico para ver los valores de colesterol, ya que durante el tratamiento se disuelve mucha grasa, por lo tanto el colesterol y el triglicérido tienden a subir durante 24, 72 horas. La alimentación durante 3 días, un día antes y durante los 3 días posterior al tratamiento, tiene que ser cero grasa, o sea, con hidrato de carbonos y proteica a la alimentación. Nada de grasas para no aumentar más el colesterol. Para que las mujeres empiecen a prepararse para el verano, ¿qué nos recomendás, Ago? Que hay nuevos paquetes, promociones por el mes de septiembre. Hay un nuevo tratamiento que se llama Reductor Extremo, que cuenta con ultracavitación, radiofrecuencia y mesoterapia con fosfatidilcolina, que es un fármaco que también tiene la capacidad de disolver las grasas depositadas. Bueno, lo espero así que vean los tratamientos nuevos que hay aquí y se pongan lindas para el verano. Es momento de hablar acerca de las permanentes de pestañas. Hola Gladys, contanos acerca de este proceso, ¿qué tipos de mujeres se lo pueden hacer? Las permanentes de pestañas se las puede hacer cualquier mujer. Es un método donde vos colocás un bigudí sobre el borde entre la pestaña y el párpado, la vas acomodando, la pegás y se usan 3 tipos de gel. Y después una tinta que es para darle más color todavía a la pestaña. Cuando lo retirás, te queda arqueada y bastante llamativa la pestaña y el ojo resalta más. ¿Cuánto dura aproximadamente esta permanente? Te suele durar entre un mes y medio, dos meses. Mientras más larga es la pestaña, más te dura. Por consulta, llamen a Piuvela, que está en la MyPoo 712. Un saludo para la huella. Te quiero recordar que Piuvela, ubicado en MyPoo 712, está abierto de lunes a viernes de 9 de la mañana a 9 de la noche. Y los sábados de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Día que también te esperan para que te puedas realizar depilación, masajes relax y bellezas de manos y pie. No te la pierdas. Ahora es momento de hablar con la doctora Cecilia Pazios, que también nos recibe acá en Piuvela. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Hola Andrea, ¿cómo te va? Todo bien. Muy bien, bueno. Hoy venimos a hablar también de la ultracavitación. Quería que antes que hablemos profundamente del proceso, que nos recuerdes qué es una ultracavitación. Bueno, la ultracavitación es un tratamiento que se usa específicamente para tratar adiposidades localizadas. Consiste en la aplicación de ondas ultrasonicas que llegan hasta la hipodermia, que es la capa más profunda de la piel y que está constituida por células adiposas, lo que constituye el tejido graso. Actuando de esta manera, las ondas ultrasonicas en esta capa producen la ruptura, la lipólisis y a través de la orina y de la linfa, su eliminación. Las mujeres, los hombres que están viendo en este momento el programa, pueden venir ahora a finales de agosto, principios de septiembre. ¿Tienen tiempo para prepararse para la primavera, para el veranito? Digo, todo siempre va a depender, digamos, del paciente. Primero hay que ver y hacer un análisis exoactivo clínico del paciente. No a todo paciente se le puede hacer porque tiene, digamos, contraindicaciones, tanto hombres como mujeres. Se hace una preparación previa del paciente. Esto, como te decía, cuando se produce una lipólisis, se produce la ruptura de grasa hacia la sangre, por lo que me produce un aumento de triglicéridos. Entonces yo tengo que tener un laboratorio, si el paciente, digamos, cómo está su colesterol. Y de acuerdo a eso y otras series de preguntas clínicas, se hace una evaluación del paciente y se ve si se puede o no hacer. Muchas gracias, Cecilia. Un saludo para la huella. Un saludo para la huella. Un saludo para la huella.